El Parque La Leona se convirtió en un estudio de arte para más de 50 niños que llegaron al taller de dibujo y pintura organizado por la Alcaldía de Tegucigalpa a finales de esta semana. Estos chicos, provenientes de algunos de los barrios menos privilegiados de la ciudad, tuvieron una mañana diferente donde pudieron disfrutar de uno de los parques más bonitos de la capital, además de sano entretenimiento artístico. Pero además de practicar sus habilidades con los lápices, los chicos recibieron una charla sobre los derechos de los niños para que pudieran plasmar lo que piensan y sienten sobre el cumplimiento de sus derechos en sus obras de arte. El objetivo de esta actividad este día es que los niños conozcan sus derechos y por supuesto, si los conocen, pueden reclamar. Contamos con una cantidad de niños que estuvieron atentos a la charla que se les dio y en estos momentos están plasmando todo lo que ellos aprendieron esta mañana sobre sus derechos. ¿Por qué cree que es importante que los niños sepamos nuestros derechos? Porque de esa manera ellos pueden reclamar, si ellos no conocen sus derechos, lógicamente no van a poder reclamarlos. Estos niños suelen encontrarse rodeados de pobreza y violencia en sus barrios, pero actividades como esta los hacen conectarse con su lado más creativo y los alejan de los problemas. La pintura es una forma de participación a la que estos niños prácticamente no pueden acceder, a pesar de ser su derecho. Sin embargo, en esta ocasión pusieron manos y pinceles a la obra para expresar todo lo que piensan. ¿De qué se trata tu dibujo? De los derechos de la vida. Ah, bueno, ¿qué te parece ese derecho? Bueno, que es algo importante, porque si no tenemos vida no vamos a tener derechos. ¿De qué se trata tu dibujo? Ah, de... derecho a educación. ¿Qué aprendes de este derecho? Que es muy importante la educación. ¿Te gusta la escuela? Sí, me gusta mucho. Al final, sus obras adornaron el parque con muchos colores y formas, pero sobre todo con la genuina expresión de cada uno de los niños que participaron en esta actividad. El derecho a la expresión y a la participación artística son básicos para todas las niñas y niños, y formas efectivas, sencillas y divertidas de prevenir la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!